Sentir mucho todo esto lo que está atravesando. Es importante estar más unido que nunca en este momento todo el país para salir de esta situación. Respecto a la planificación, Perú va a estar lo más probable para fin de mayo que vayamos a Europa. Y que a partir de ahí hagamos el periodo de adaptación a los días previos a lo que significa el repechaje. Y bueno, donde estará previsto hacer algún partido internacional de suma importancia para nosotros. Y bueno, un poco es lo que está presupuestado. Partiríamos de acá con los jugadores del medio local que sean citados. Alguna liga que de pronto pueda llegar a terminar antes. Algunos muchachos que puedan llegar a terminar antes. Sumarse acá en la salida. Pero la mayoría de los muchachos se integrarían allá directamente en Europa. Nos encontraríamos. Y respecto a la lesión de Carlos, bueno, estamos en este momento viendo la posibilidad de un diagnóstico ya algo definitivo más que nada. Sin lugar a dudas hay una lesión, pero no creemos que sea de una magnitud importante que a él lo deje fuera de toda competencia. Será momentánea durante algún lapso de algunos días. Pero no creemos que revista mayor gravedad. Por lo menos es lo que me manifestó el preparador de oficina, Néstor Bonillo. Así que no me pude comunicar con Julio, con Segura, pero es lo que me dijo Néstor. Y respecto a la otra pregunta que me hiciste. Todo lo que sea desgastarme en este momento. Ahora, mirá, lo único que pensamos en este momento es... A ver, fue una eliminatoria muy estresante. Fue una eliminatoria que la vivimos muy intensamente. Donde tuvimos una buena parte final de la eliminatoria. No quiero desgastarme en cosas que me hagan perder energía esencialmente. Quiero conservar las energías. Quiero ahora pensar bien. Debemos pensar bien todo lo que es la planificación. Porque no hay tiempo para nada. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso. Vamos a jugar donde nos digan. Y si ya está estipulado que está en Doha, bueno, vamos a planificar bien para estar bien. El equipo va a llegar bien, o sea, de la mejor manera. Pero para ello tenemos que planificar y centrarnos realmente donde tengamos que jugar. Y después, bueno, están ustedes, están quienes analizan mejor. Está el presidente de la federación, está Juan Carlos, que se dedican a eso más que nada. Nosotros nos dedicamos solamente a que nos digan, bueno, usted tiene que presentarse en tal lugar. Vaya, preséntese y traten de, por supuesto, sacar resultados que para eso nos contratan. Entonces, bueno, para la gente que se quede tranquilo y para ustedes mismos que se queden tranquilos, la selección va a estar preparada para ese día del partido. A los dos lo tenemos totalmente considerados. Siempre y cuando, siempre y cuando, previo a todo lo que tenga que ver con este tema de repechaje, que ellos puedan tener en sus respectivos clubes o en lugares donde estén, bueno, o sea, actuaciones. Si no, es muy difícil, es muy complicado. Si no, tendríamos que montar algo, en el caso de Paolo, montar algo parecido a lo que hicimos con Yotum. Pero no sé si no dan los tiempos, no sé si no dan todo, o sea, porque, viste, donde, o sea, yo no, nosotros no teníamos ninguna clase de problema en ese aspecto. O sea, yo, nosotros, para los jugadores de selección y de esta característica que estamos ni más ni menos hablando de dos referentes muy importantes, del capitán de la selección, como es Paolo, que aún lo sigue siendo, más allá, independientemente de su situación que le toca vivir, nos obligaría a montar algo que, en la medida que no den los tiempos, somos capaces de montarle algo para beneficio de él y también de la selección. Pero bueno, viste, eso es algo que hay que programarlo, eso es algo que me tienen que dar una información precisa todo lo que tenga que ver el departamento médico, Néstor Bonillo, el departamento físico, los dirigentes, Juan Carlos tiene que precisarme todo, concretamente qué es lo que podemos hacer y con quién le podemos armar algo que él pueda competir permanentemente para llegar de la mejor manera. Bueno, todo eso estamos en condiciones de poder hacerlo en beneficio de, no solamente de Paolo, sino de cualquier jugador de la selección, o sea que tenga posibilidades, más tratándose, como te vuelvo a reiterar, de un referente tan importante como Paolo. Pero si no llegan a tener minutos, si no llegan a tener, si nosotros no comprobamos que ellos están jugando lo previo a los repechajes y las posibilidades prácticamente se reducen a nada, te diría. Sí, el país más que en vías de confirmar, pero con un alto porcentaje de confirmación sería España. Las ciudades pueden ser Barcelona, Murcia, están hablando de esas posibilidades, que tengan aeropuertos internacionales, Murcia está cerca de Alicante, Alicante tiene posibilidades de nosotros poder tener un vuelo internacional directo hacia Doha, Barcelona también. Entonces, se están manejando esos temas, todavía no hay una precisión respecto a eso, pero sí existe esa posibilidad de que en este país, en España y en estas ciudades, se dé la posibilidad de que nosotros hagamos ese periodo de adaptación. La diferencia horaria es de una hora tan solo con Doha, España, entonces eso nos daría la posibilidad de poder hacer la adaptación que necesitamos. Y también se manejaría la posibilidad de un partido dentro de lo que es España, creo, todavía no me lo han oficializado y no me lo han confirmado. respecto a lo de André, bueno, o sea, creemos que va a llegar, o sea, está en el tiempo, digamos, límite como para poder llegar, pero tratándose de André y tratándose de que es un hombre que se recupera muy rápido, creemos que los tiempos le van a dar como para poder llegar. De todas maneras, no vamos a apurar a nadie que corra riesgo en su salud, sino que me den la garantía de que estén al 100% de sus posibilidades. El tema de la padula es un tema, no creo que se vaya a operar en estas instancias, yo creo que eso quedará para más adelante, que le dé un tiempo prudencial como para que se pueda recuperar, de todas maneras es una respuesta que tendrán que ver los médicos, más que nada, de acuerdo a la información que me dieron a mí en su momento, no ahora, sino en su momento, no creo que exista la posibilidad de que se opere el análisis en estos momentos, porque está en plena competencia él, resolviendo entrar en los play-offs y después le toca a los play-offs para definir el ascenso, entonces yo no creo que en estos momentos él tenga la posibilidad de operarse. Respecto a lo otro, como dije, le contesté, el equipo va a llegar muy bien, está bien, vamos a llegar bien para ese partido, no vamos a tener mayores inconvenientes independientemente que sea un partido, la verdad que donde nos diga que tenemos que ir a jugar, vamos a jugar y eso es el enfoque y la concentración que nosotros vamos a tener, de ese aspecto, después es un partido y bueno, en un partido puede pasar cualquier cosa, porque nos enfrentamos con selecciones que tienen la misma ambición que tenemos nosotros de participar en un mundial, entonces eso lo hace muy complicado y muy difícil, pero nosotros vamos a llegar muy bien para el partido y vamos a estar totalmente enfocados para el partido, así que no me importa la cantidad de partidos, es un partido solo y bueno, es un partido definitivo. Bueno, yo creo que el balance de la eliminatoria a nosotros en particular nos deja muy satisfechos, por supuesto que siempre uno teniendo la posibilidad de poder haberlo hecho directamente, bueno, no queda esa sensación, pero después solamente tenemos palabra de agradecimiento por el gran esfuerzo que hicieron los muchachos, o sea, fue un año, fueron situaciones muy complicadas que le tocó vivir a Perú, a todos los países por el tema de la pandemia, por el tema de la cantidad de problemas que se nos presentaron, de jugadores muy importantes para nosotros, que dentro de cuando aceptamos la propuesta que nos hizo la federación de querer renovarnos el contrato, que para nosotros fue muy importante, dentro de las posibilidades contemplábamos posibilidades de muchachos que conociéndolos sabíamos que lo íbamos a utilizar y que iban a ser muy importantes en la eliminatoria, considerábamos que iban a ser muy importantes, ¿por qué? Porque considerábamos que aún con una edad avanzada por el profesionalismo, por la importancia de los jugadores, nos iban a dar una mano y confiábamos que iban a seguir apareciendo jóvenes, porque en todo proceso de un día para el otro aparecen jóvenes, aparecen valores importantes, entonces considerábamos que con eso nos iba a fortalecer en la eliminatoria y bueno, íbamos a terminar, para nosotros teníamos mucha fe de que podíamos terminar bien la eliminatoria. Pero bueno, después se dieron acontecimientos que suceden, lesiones importantes, que prácticamente no pudimos contar precisamente con esos jugadores que nosotros teníamos pensados de un primer momento, y la selección se fue reinventando, se fue solucionando cada problema que se le fue presentando, arrancamos muy mal, o mejor dicho, con un ficture muy complicado, arrancamos bastante difícil en todo lo que tuvo que ver, y bueno, y después fuimos corrigiendo, la selección tiene un poder de recuperación muy importante en sus jugadores, de poder ir corrigiéndose durante todo lo que tenga que ver para corregir, ya sea tácticamente, ya sea físicamente, ya sea futbolísticamente, ya sea en jugadores muy importantes que de pronto uno cuenta y sabe que le van a responder. Entonces, terminamos con una eliminatoria bien, ganándonos el derecho legítimamente de poder diputar este repechaje, nadie nos regaló absolutamente nada, entonces, bueno, hoy nos vemos en una posición que lógicamente hubiésemos querido clasificar directamente, pero que a través de esta superación que tuvimos y de la importancia de la recuperación final que tuvo la selección, nos hace estar conformes, nos hace estar satisfechos y nos hace felicitar a los muchachos por todo esto, y lógicamente un párrafo aparte también al gran apoyo que tuvimos de parte de la gente, porque en todo momento la gente, aún en los peores momentos, nunca dejaron de confiar en nosotros, siempre no podían apoyarnos por la pandemia, en ese sentido nos sentimos como de las selecciones más afectadas, ¿por qué? Porque para nosotros la gente es fundamental el apoyo que recibimos. Entonces, bueno, paulatinamente volvió la gente a los estadios, de a poco, hasta, bueno, terminar con un marco impresionante. Entonces, la verdad que tanto a las visitas que hacemos en los países como en el medio local, agradecerles también a ellos por todo el esfuerzo que han hecho y el apoyo que hemos recibido. Así que, bueno, quedamos conformes con la eliminatoria que hicimos, pese a los inconvenientes que se nos presentaron, y eso habla a las claras de lo fuerte que es Perú, de lo fuerte que son sus jugadores, la superación que tienen sus jugadores en momentos críticos y en momentos difíciles. Así que, bueno, realmente quedamos conformes. Bueno, lo de Cueva, no solamente en esta eliminatoria, sino imagínense que a partir de que apareció, más allá de las diferentes opiniones, por supuesto, y de los gustos futbolísticos, que es respetable, ¿no? Porque, o sea, siempre en los gustos futbolísticos nosotros respetamos, respetamos las opiniones de ustedes, respetamos las opiniones de la gente, pero, lógicamente, también, fundamentalmente, lo que vemos, lo que analizamos, porque no es solamente el análisis muy superficial de lo que pueda hacer un jugador en el campo de juego, sino ya hay un análisis profundo, en la parte física, en la parte de la actitud, en la parte de lo que aporta técnicamente, futbolísticamente. Entonces, hay un análisis profundo que lo venimos haciendo, de que asumimos como comando técnico de la selección. Y en todo eso, siempre Cueva ha destacado. Entonces, es un jugador que es fundamental para nosotros, que se ha ganado esta consideración, no solamente nacional, sino mundial, de todos, cuando voy a cualquier parte del mundo. La selección lo que tiene, a diferencia de un club, es que te conocen en todas partes del mundo, todas partes del mundo. Por lo menos, el ambiente futbolístico. El ambiente futbolístico, cuando usted va a cualquier periodista de cualquier parte del mundo, sabe cómo forma la selección, sabe quién es el técnico de la selección, sabe el programa, sabe los partidos, sabe todo. Entonces, Cueva es mundialmente conocido. A veces me imagino si el pase que hizo, de los tantos pases que hizo, como hay tanta información de Europa, y como hay tanto elogio, bien merecido también lo tiene, porque, lógicamente, los jugadores europeos son jugadores sensacionales también. Pero muchas veces, cuando se destaca un pase como el que hizo Cueva, tres dedos a la padula, lo hace un jugador europeo, se despierta sensaciones, bueno, sensaciones elogiables, porque realmente lo son, pero a veces hasta desmedidas. Y se pierde de vista que nosotros tenemos, los sudamericanos, tenemos esa clase de jugadores. Siempre, toda la vida la tuvimos. Pero a veces pasan muchas, muchas jugadas de este tipo, de esta característica, como para que de pronto despierte ese elogio. Y Cueva, habitualmente, le podría mostrar a usted la cantidad de pases gol que ha hecho a lo largo de toda esta eliminatoria y a lo largo de la eliminatoria anterior. Pero bueno, o sea, a veces hay tanta información y hay tanto que se pondera el fútbol europeo que muchas veces se pierde de vista de dónde venimos nosotros y cuál es la esencia nuestra puntualmente. Y bueno, Cueva es uno de esos jugadores distintos, diferentes, que para nosotros es fundamental. Consideramos un jugador de los mejores del mundo. Es el concepto que tenemos nosotros. Después, ustedes, eso no significa que ustedes tengan la misma apreciación que tenemos nosotros. Nosotros sí consideramos que nosotros tenemos jugadores de los mejores jugadores del mundo. Pero bueno, o sea, respecto a las otras inquietudes, o sea, nosotros la mayor parte del tiempo lo vamos a hacer en Europa. O sea, el periodo de adaptación. Y llegaremos a Doha cuando el profesor Néstor nos diga, porque prácticamente es el mismo periodo de adaptación, es una hora. O sea, entonces, a partir de ahí, es llegar, como son 6 horas de vuelo, el partido lo vamos a hacer, el partido amistoso, lo más probable, pero todavía no me lo oficializaron, en Europa. No allá en Doha o en la zona de Catar, sino que en Doha. Y en, perdón, en España, concretamente en España, o en algún país de Europa que no nos permita movilizarnos demasiado. O sea, sino que el vuelo sería muy rápido. Entonces, a partir de ahí, sería entre el 5 y el 7 de junio, más o menos en la misma temporada o en la misma época que ellos estén jugando el acceso a repechaje para jugar con nosotros. Entonces, más o menos coincidiría la fecha que nos permita también competir a nosotros. O sea, que eso no sé si quedó dentro. No voy a opinar. Primero, porque estoy totalmente concentrado. Para mí, cualquier selección, si de tener algún interior o equipo, es un honor, por supuesto. Y es algo que, de ser verdad, que tampoco no hay una certeza, porque para ser verdad, uno, a partir de donde uno empieza a considerar, cuando uno tiene un contacto oficial. Si no, son todas rumores. Y yo nunca me dejé de llevar por rumores. O sea, simplemente por contacto oficial. Y por contacto oficial no he tenido nada de nadie. Y no me permitiría, nunca me permitiría, nos permitiríamos nosotros como Comando Técnico, aceptar tener un contacto oficial en este momento. Porque cuando, en el caso en particular nuestro, cuando renovamos con alguien, en este caso con la selección, independientemente me vaya bien o mal, no aceptaría de ninguna manera hablar con nadie. Porque él, en el caso mío, no digo que sea el caso de todo, y no digo que está bien y no digo que esté mal. Simplemente yo digo, nuestra manera de trabajar es arreglar y estar enfocado. Cuando arreglo, contemplo las posibilidades de que me vaya bien o que me vaya mal. O sea, las dos posibilidades siempre sabemos. Entonces, en el momento de firmar un contrato, como no sé, no tengo la certeza, uno confía que le va a ir bien, nosotros confiamos que no va a ir bien. Pero no sabemos, no tenemos la certeza. Si nos llegara a ir mal en algún momento, debemos enfocarnos para revertir la situación de que nos vaya mal. Entonces, ¿por qué? Porque hay que revertirla sí o sí. De nada sirve para mí, en el caso mío, yo arreglar y firmar un contrato con alguien y estar pensando o estar viendo la posibilidad de irme para arreglar en otro lugar. O sea, me desenfocaría, me haría perder el enfoque que yo debo tener para semejante compromiso, en este caso con la selección, arreglar con un país. Entonces, en este momento no existe ninguna posibilidad de que yo pudiera llegar a hablar con alguien, ni con equipo, ni con selección. Estoy totalmente, estamos totalmente enfocados en el repechaje, en este gran compromiso que tenemos en este momento. Imagínense la deficiencia que tiene Perú en infraestructura. Ustedes, que los conocen más que nadie, más que nosotros, imagínense las carencias que hay acá en Perú. No hay una política deportiva, no hay algo que ustedes... Y lo maldito es que es algo inédito, porque es algo inédito, porque hay una canción que ustedes cantan permanentemente, Contigo Perú, y dentro de la canción Contigo Perú, hay un párrafo que dice, el trabajo y el deporte. El trabajo y el deporte. No es el trabajo y solamente el trabajo, o solamente... No, y el deporte. Entonces, históricamente, Perú, siempre, siempre, el deporte ha sobresalido, o ha tenido importantes en lo que tiene que ver con el básquet, en lo que tiene que ver con el volei, en lo que tiene que ver en el sur, es un deporte en el cual sobresale, en el fútbol, en tantas otras cosas, pero hay tan poco incentivo, tan poco incentivo del deporte. Imagínense, mire, yo ayer estuve recogiendo información, y por ahí a lo mejor no le va a caer bien a ustedes, por la situación que estamos viviendo, y porque realmente es así, y así debe ser, o sea, el interés. He repasado programas políticos, he repasado programas deportivos, y dentro de la preocupación mía, como de ustedes, del comando técnico de la selección, es lo social. El 95% debía estar abocado en lo social como corresponde, como corresponde. Pero estuve desde la mañana temprano, porque me desperté con la noticia y había un toque de queda, o sea, yo no sabía nada, no sabía absolutamente nada. Pero son medidas que yo no quiero meter, pues yo no me quiero meter en la parte política, porque una vez también ustedes me lo hicieron saber, soy extranjero, entonces, la verdad, no quiero opinar, y ni me interesa tampoco hablar de la política, me interesa sí hablar del deporte, sí hablar del deporte. Y me pasé toda la mañana, como no podía salir, me pasé toda la mañana viendo informativo, diferentes canales, todo, todo lo que tenga que ver con la actualidad social, que era muy preocupante. Pero había un compromiso internacional también, que debía asumir esporte y cristal, ni más ni menos la Copa Libertadores. Y había un país y un equipo que estaba alojado acá, que es el Flamengo. O sea, había un equipo de un país internacional que también no sabía qué iba a pasar. Mire, en toda la mañana, y esperé hasta el mediodía a ver si había algún programa deportivo, había, se pasó un clásico de Universitario Alianza de los años, no sé de qué año fue, se pasó un partido de volei, los programas, intenté ver en algún programa político, en algún programa, algún flash, solamente algún flash, de algo que me dijeran a mí, o que me pasaran una información deportiva, si se jugaba el partido no se jugaba. No recibía información alguna. El deporte acá no tiene absolutamente nada que ver. No les interesa directamente, no les importa. Eso sí, para mí es una preocupación. Como técnico de la Selección Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque se jugaba un partido internacional, no había ni de los programas deportivos que tenían que aparecer, no había información, ni tampoco de los programas políticos que en algún momento alguien pueda dar una información. Recién lo escuché en horas de las tardes, recién lo escuché en horas de la tarde, pero durante la mañana y del mediodía había cero información deportiva. Y eso es una preocupación muy grande, realmente. Y yo le resumo todo esto, ¿por qué? Porque por los jugadores, les digo. ¿Por qué? Porque el jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, futbolísticamente, porque no tiene formación alguna. No hay formación alguna. No hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol. Que le dé una educación profesional. Hay lugares que tienen que entrenar cada entrenador una hora y ya tiene que dejar la cancha porque se tiene que ir. Cuando en los demás países hay colegios primarios y secundarios ya, no solamente tienen todas las divisiones menores, los campos adecuados, sino que tienen primaria y secundaria y terciaria también, los clubes. Los gobiernos le dan tierra a las instituciones, tierras que las tienen por ahí tiradas. ¿Para qué? Para que vaya y lo obligan a construir campos de juego, deportes, y se lo dan a concesiones de años. Tienen que, se asesoran de que construyan. Por eso es tan importante la política deportiva, tan fundamental para los jóvenes, para alejarlos de las drogas, para alejarlos, para que tengan un buen futuro, para que tengan una buena educación, para que tengan una buena formación competitiva. Perú necesita tener gente, los chicos que compitan, y la única manera que compita es a través del deporte. No existe otra manera, deporte y educación, y usted consigue un ciudadano competitivo, educado. Pero es algo que flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso? Ojalá Dios quiera, en algún momento, en algunos años, Dios lo ilumine a Perú por la gran capacidad peruana, por el maravilloso pueblo que tienen, que lo tienen, bueno, abandonado, lamentablemente, y bueno, por toda la deficiencia que tiene un país con un pueblo maravilloso, que lo único que quiere el pueblo es trabajar. Es trabajar, que le den la posibilidad de trabajar, que le den la posibilidad de crecer, esencialmente de crecer a los jóvenes, a la gente, a los que salen a buscar el día a día, el trabajo, ¿por qué? Porque ustedes mismos lo dicen, tienen más del 60% de informalidad. Cuando hay más del 60% de informalidad, hay que ir a trabajar y hay que ir a buscar la diaria, porque no hay para comer. Entonces, lo único que uno desea, es precisamente, es que el pueblo, que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades. Y es una tarea de todos, es una tarea de ustedes también. Ustedes tienen que estar comprometidos, que son los que informan, y son los que dicen lo que está ocurriendo, lo que está pasando. No solamente de que yo pueda llegar a hablar como la obligación mía de entrenador de la Selección Nacional, sino también la obligación de ustedes de decir la realidad de lo que está pasando y presionar sobre lo que está pasando. Si no, es muy difícil que Perú crezca, que las instituciones y los clubes crezcan. Lo de Miguel, bueno, estamos buscando que él tenga continuidad, o sea, él sabe que tiene que tener continuidad. Es importante. La Selección cree mucho en él, pero, bueno, o sea, le ha tocado vivir esta situación, que no ha tenido continuidad su club, y sin embargo, los últimos partidos fue titular. Y creemos con buen desempeño, porque lo conocemos y sabemos lo que es capaz de dar y la preparación que él tiene para cuando nosotros lo convocamos. Pero, bueno, es necesario que juegue. O sea, es mejor, siempre mejor que tengan continuidad a los jugadores, a no que le toque vivir demasiado periodo de ausencia. O sea, que ojalá que se le pueda solucionar y que pueda tener en el donde está esa continuidad, y si no, bueno, que él resuelva lo que crea conveniente para su futuro, ¿no? O sea, en todo lo que tenga que ver con jugar. Ojalá en el extranjero y ojalá en Europa, porque es un jugador que es sumamente importante, ojalá que pueda estar en un plano internacional, más que nada. Respecto a lo de Gabriel, bueno, he escuchado mucho, ¿no? Mucho de lo que tanto se habla también, de que no lo consideramos o que no es del agrado nuestro. Cualquier jugador, nosotros no hacemos acto de beneficencia, o sea, cualquier juego que está convocado es porque nos gusta. Si no, no está convocado. O sea, yo no... La selección no hace... No es para convocar a un grupo de amigos o solamente para rellenar una lista. La selección convoca a los jugadores que nos gusta. O sea, nos gusta como comando técnico, nos gusta. Ahora, ¿eso tiene garantizado algo? No, a lo mejor no. Ni siquiera está en el banco. Pero no por eso, no significa que no nos guste. Porque a lo mejor contemplamos otras cosas, a lo mejor contemplamos... No sé, o sea, si toca reemplazar o el partido que tenemos que jugar tiene una característica al rival del fútbol aéreo, entonces hay que defender una pelota parada y si a él le toca reemplazar a tal jugador, es... Gabriel nos puede dar una... ¿Qué nos da? ¿Qué no puede aportar? Y nos puede aportar desequilibrio, nos puede aportar pelota parada, nos puede aportar... Todo lo que ya conocemos de Gabriel. Pero por ahí a lo mejor si le toca reemplazar, pongo un ejemplo, no que a lo mejor sea él el reemplazante y remedial... Él puede reemplazar todo lo que tenga que ver con el ataque para arriba, puede reemplazar a cualquiera. Pero si yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, con Carrillo, Carrillo toma marca. Carrillo... O sea, si yo saco a Carrillo, el que reemplace a Carrillo toma marca. ¿Por qué? Porque Perú, en el momento de tomar pelota parada, toma marca. Si yo saco a Flores, toma marca. Entonces, si... A quien yo... A quien nosotros pensemos en ese momento de que puede ser que saquemos, depende el rival, si la característica es muy fuerte en pelota parada, hay un montón de análisis que nosotros hacemos para sacar a un jugador en el banco. Nos podemos equivocar. O sea, y podemos disentir en eso y a lo mejor ustedes dicen que están equivocados y está bien, o sea, está dentro del error. No se vaya a creer que nosotros como comando técnico lo asumo y se los dije a ustedes. O sea, nosotros somos los primeros que posiblemente cometamos errores y que los jugadores también cometan errores y por eso nos toleramos. Y ustedes, dentro del análisis de lo que consideran, a lo mejor ustedes consideran que es un error y a lo mejor sí, o sea, lo aceptamos, o sea, no se vaya a creer que nosotros tenemos la verdad de todo esto, pero en el análisis que hacemos para profundizar su pregunta, para que yo pueda profundizar su pregunta, no es solamente es entrar a un jugador o elegir a un jugador por diferentes razones, porque juega bien, nos gusta el jugador, pero también analizamos las cosas que se puedan presentar dentro del rival que nos toca enfrentar y a veces nos toca tomar decisiones y en esas decisiones, bueno, a lo mejor coincidimos o no coincidimos. Y con toda la infraestructura. Y qué le... Y respecto a los clubes, infraestructura, ¿viste? O sea, Cristal hacer, vieron el partido que hizo, o sea, yo creo que lo vimos todo, no es algo que lo diga para quedar bien. Cristal estuvo totalmente a la altura y me parece injusto el resultado. O sea, a mí me parece que Cristal mereció mucho más. No lo veo como justo el resultado, más allá de la magnitud del rival, todo lo que ustedes quieran. Compitió de igual a igual y no mereció perder. Esa es la visión que yo tengo. Entonces, imagínense ustedes con toda la infraestructura que debe tener que es el mejor Cristal porque tanto Cristal como la U en infraestructura es de los mejorcitos que hay. Estamos hablando, estoy dejando de lado Alianza, que Alianza necesita tener una mucha mejor infraestructura. por lo que representa Alianza, por la grandeza de Alianza. La U tiene la posibilidad de tener Campo Marú, del cual me tocó trabajar, algunas otras opciones, el Lolo, bueno, algunas otras opciones. Cristal también tiene una mejor performance, pero así todo es poco, se necesita más, se necesita mucho más. entonces, si usted me pregunta qué le hace falta a estos equipos, infraestructura, nos va a dar la posibilidad de contar con mejores jugadores en todo aspecto, nos va a dar la posibilidad de tener equipos fuertes, bien competitivos, de que los clubes puedan vender jugadores al exterior como corresponde, formar jugadores como corresponde, profesionales, grandes profesionales, y cantidad, cantidad, cantidad y calidad. Entonces, eso es lo que le hace falta estrictamente. Mientras tanto, va a ser muy difícil para los jugadores, para los equipos competir a este nivel. ¿Por qué? Porque los equipos brasileros, argentinos, colombianos, uruguayos, aparte del equipo que tienen, que son muy buenos, se refuerzan, ahora los ecuatorianos, se refuerzan para ganar la Copa Libertadores, Cristal se ha reforzado dentro de lo que ha podido, o ha mantenido dentro de lo que ha podido, pero por ahí a lo mejor no ha traído lo que realmente tiene que traer mejor de lo que tiene para poder reforzarse en la Copa. Y en general los equipos hacen al revés. Acá, ganan, el presupuesto les alcanza para ganar el campeonato, pero después no les alcanza para reforzarse, o sea, mantener lo que tienen y reforzarse aún más para poder competir de la mejor manera. El campeonato y la Copa Libertadores, no, se desarman. Y han habido cantidad de ejemplos que han tenido para enfrentar la Copa Libertadores menos equipos y menos plantel que en el campeonato local. Y eso es algo gravísimo. Porque a lo mejor clasifican y buscan la clasificación con lo que le dan, con lo que le reciben en la Copa Libertadores, se refuerzan y arman el campeonato para el medio local y con eso ya se alcanza. Y no, o sea, se necesita trascender a nivel internacional. Pero nosotros y ustedes, el mensaje que es mi obligación transmitirle de parte de la selección es solidarizarme totalmente con los clubes de la Liga Profesional. ¿Por qué? Porque se les hace totalmente cuesta arriba poder competir a un plano internacional. Totalmente es muy difícil, es muy difícil competir de esta manera. No es porque no tengan ni la capacidad los entrenadores ni la capacidad los jugadores, no, simplemente que en este plano se necesita otra iniciativa, otra iniciativa que es lo que más o menos estoy convencido que estamos convencidos, infraestructura, proyección, programación, futuro, infraestructura, entonces todas cosas fundamentales que a uno lo llevan a ser mejores. Y bueno, eso lo que usted acaba de decir es un perjuicio muy grande. No quiero entrar en polemizar, en decir, bueno, por qué estas medidas que se tomaron, porque, bueno, por algo la tomaron y por algo las autoridades habrán creído pertinente y conveniente de haberlas tomada. Pero bueno, o sea, fue un perjuicio muy grande para una institución como Cristal que precisamente en Copa Libertadores una de las opciones más importantes que tiene son las recaudaciones, porque no solamente pueden ir a verlos la gente propia de su club, sino también gente que es aficionada al fútbol, que quiere ver estos, no solamente a Cristal que representa a un país, sino también quiere ver también a los países importantes, a los clubes importantes que vienen. entonces se le priva una recaudación que para su futuro es fundamental, o sea, y para el presupuesto del día a día, para el presupuesto mensual, entonces, bueno, son cosas que yo coincido con usted, pero bueno, no quiero expresarme más de lo que debo expresarme. Sí, bueno, yo cuando me acuerdo la primera vez que llegamos, las preguntas eran bastante directas, un técnico sin experiencia a nivel de selección, que le pueda aportar a la selección peruana. Si bien yo tenía un recorrido, nosotros como comando técnico teníamos un recorrido ya de dirigir equipos, de todas maneras, en nuestra primera experiencia como técnico de la selección, y fueron muy directos en aquella conferencia de prensa, porque lógicamente que estaba muy repartido, habría gente que le gustaba el hecho de que nosotros dirigiésemos la selección, y había gente que estaba en contra de que dirijemos la selección. Algo totalmente entendible y normal, porque tiene que ver con los gustos futbolísticos, entonces, para otros, a lo mejor tendría que haber sido otro técnico de la selección. Pero bueno, respecto a la pregunta que usted me formula, es el hecho de que, bueno, fuimos de la mano la selección peruana y nosotros, ¿por qué? Porque aprendí a tener la experiencia de estos años junto con la selección, o sea, nos sucedieron un montón de cosas, imagínese que hoy en día somos el cuerpo técnico que más ha dirigido la selección peruana, o sea, ya formamos parte de la historia de pasar a ser un técnico sin experiencia a nivel de selección, hoy en día, transcurridos 7 años, somos los técnicos que más perduramos en la historia o que más partidos tenemos en la historia de la selección peruana. Entonces, todo eso nos lleva a pensar, bueno, el camino recorrido, que fue un camino espectacular, no espectacular desde los resultados, me gustaría ganar algo, hoy o mañana son metas que se han conseguido, pero que me gustaría poder ganar algún título con Perú, o sea, es algo que todos los técnicos luchamos para ganar títulos, o sea, es importante porque estos son logros, son metas, que por supuesto que le damos el valor que merecen todo este tipo de cosas, pero bueno, o sea, me gusta ganar títulos también con, siempre he estado en busca de títulos que son cosas tan importantes para el país, son cosas tan importantes para los cuerpos técnicos, son cosas tan importantes para los jugadores, pero bueno, eso no, no sé si se pueda llegar a dar o no esas cosas, pero sí, hemos vivido cosas espectaculares y lo tomo como espectacular es las cosas buenas y las cosas malas, porque las cosas malas nos permiten crecer, nos permiten ser más fuerte, soportar, qué soportar, y la presión, por ejemplo, la presión que hubo en un determinado momento donde por ahí cuestionaban nuestro trabajo, por ahí a lo mejor se pedía a otra gente, en todo momento, en los dos periodos, en el primer periodo y en el segundo periodo, pero bueno, el sostenimiento que hemos tenido del presidente de Edwin Oviedo en su momento, de Juan Carlos, de Agustín Lozano en este momento, de Juan Carlos, y de toda la directiva, bueno, que creían en nosotros y también el apoyo de los jugadores, o sea, porque los jugadores en momentos claves siempre nos han respondido, entonces, realmente, todo eso fueron, nos permite, nos han permitido crecer como entrenadores, entonces, le estoy totalmente, le estamos totalmente agradecidos a Perú por confiar, y bueno, y un párrafo aparte con la gente, por el hecho de que la gente nos ha demostrado, aún en los peores momentos, apoyo en la calle, en todo momento, o sea, la gente, no sé, o sea, es algo que lo tomo como algo muy privado, muy particular, o sea, la gente es como que se siente identificada con la selección, ha logrado algo muy difícil de lograr, muy difícil de lograr, y esto con esto no estoy diciendo que la selección representa el fútbol peruano porque eso es muy difícil, el fútbol peruano históricamente ha tenido grandísimas selecciones que futbolísticamente han sido de galera y bastón, de lujo, y yo no sé si nosotros estamos a esa altura, o sea, ojalá que podamos representarla como históricamente hubo grandes selecciones que lo representaron, pero han logrado esta selección un compromiso tan importante con la gente, que la gente se lo reconoce y nosotros nos sentimos reconocidos, o sea, y los muchachos dentro del campo de juego saben que, o sea, cuentan con el apoyo de la gente y se matan, o sea, adentro del campo de juego está la actitud que tomen independientemente del resultado en todo momento, bueno, eso es un compromiso. Entonces, agradecerle en este mensaje, en esta última pregunta, también a ustedes que, a ver, por ahí no doy notas individuales, por ahí llego a mi país y voy a dar notas individuales, por eso esta conferencia de prensa también, pero tienen que saber entender a lo largo de 7 años que así procedimos de esta manera y así vamos a terminar. Eso no significa que cuando lleguemos en algún momento demos notas individuales. Siempre le dimos prioridad al medio local y son testigos ustedes, toda la vida le di prioridad al medio local y solamente que cuando llego a mi país o en el medio extranjero, por ahí doy alguna nota individual, porque bueno, porque son otras preguntas totalmente diferentes, porque lógicamente que tengo que atender también a la prensa entonces yo creo que es algo totalmente diferente pero no por eso marco diferencia, no, o sea, en algún momento se podrá programar alguna nota individual, alguna nota, pero no soy de ir a estudios, no soy de ir a programas, porque así lo hemos establecido, porque hay tantos programas y hay tantos, y yo creo que el hecho de que ustedes nos vengan a visitar a nosotros podamos intercambiar opiniones y hablar, pero no tengo nada en particular y jamás hemos hecho diferencia con nadie, así que eso me queda esa tranquilidad, jamás hemos hecho diferencia con nadie y con ningún medio y siempre he dejado para un segundo plano al medio, en este caso argentino, del cual yo soy en mi país, siempre lo he dejado en un segundo plano, siempre hemos priorizado por sobre todas las cosas a los medios peruanos, en todo momento, para que no les cause ninguna clase de molestia en ese aspecto, así que bueno, agradecerles y desear que Dios ilumine a Perú, a los políticos, a todos y que encuentren una solución para sobre todo el pueblo, para que el pueblo deje de padecer todos estos problemas que está padeciendo y de una vez por todas el país se puede encauzar en lo que se busca todo, o sea, el bienestar de toda la población, así que bueno, mandarles un abrazo grande y bueno, nos vemos a la próxima.